En el día de hoy vamos a hacer pan casero, para hacer pan casero necesitamos 1 kilo de harina de trigo, 120 gramos de azúcar, yo siempre utilizo morena 200 gramos de margarina, 17 gramos de levadura seca, pueden utilizar también activada pero se recomienda utilizar un 10% más y 300 mililitros o la cantidad de agua que puedan necesitar además de un huevo y una cucharadita aproximadamente de 20 gramos de sal adicionalmente vamos a necesitar una esencia, yo utilizo la de mantequilla pero pueden utilizar de coco, vainilla o las que ustedes prefieran lo primero que hacemos es agregar en un recipiente limpio y seco un kilogramo de harina de trigo hacemos un orificio en la mitad, en el cual agregamos nuestra levadura y un poco de agua para que se vaya activando vamos incorporando los demás ingredientes alrededor la esencia es recomendable usar solamente una tapadita dependiendo la cantidad de masa y dejar la sal para final para que no nos inactive la levadura comenzamos a incorporar todos los ingredientes mezclando y agregando agua cuando nuestra masa vaya cogiendo punto agregamos el huevo y la cucharadita de sal seguimos revolviendo y mezclando si la harina nos llega a quedar muy mojada podemos espolvorear más harina hasta que nos dé un punto el punto es preferiblemente que sea blandito pero que no sea pegajoso para los dedos pero la harina se nos resquiebra es preferible seguirla amasando si tiene una superficie como esta pueden agregarle un poquito de vinagre para desinfectar y comenzar a hacer un amasado encima de esta superficie amasamos hasta que veamos que la masa nos da una consistencia fuerte maleable y colocamos a fermentar pasamos a un recipiente el cual podemos sellar y dejamos fermentando mientras nuestra masa comienza a fermentar podemos coger un papel y envarnizar con aceite la parrilla de nuestro horno así de quedar nuestra masa fermentada que uno le hunda el dedo y ya vuelva a su posición sacamos la masa se puede ver que está fermentada la partimos en dos porciones para hacer dos panes y amasamos hacemos una bola y cogemos nuestro rodillo y del centro hacia afuera del centro hacia afuera del centro hacia afuera lo que hagamos una masa así cogemos jamón y queso venimos enrollando venimos hasta la mitad venimos por este lado enrollamos sellamos las puntas y giramos después de tener nuestro pan así cogemos un cuchillo afilado y podemos hacerle varias decoraciones o las que ustedes gusten colocamos en nuestra bandeja se mete al horno a 180 grados podemos ver nuestro delicioso pan después de 20 minutos de horneo nuestro pan lo podemos acompañar con un delicioso cumis que también podrás encontrar el video tutorial en nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!